Las bases de datos son herramientas muy útiles para indagar sobre cualquier tema científico y encontrar información útil, fiable y actualizada. Ejemplos de bases de datos son Scopus, Web of Science, PadMet, AdiInfo, Dialnet, etc. También hay buscadores científicos como Único y Google Académico. Recuerda que Google Web no es el sitio más adecuado para el estudio y la investigación en la universidad. Las bases de datos dan información científica de revistas académicas, congresos, informes y otras publicaciones acreditadas y tienen sistemas de consulta potentes que no es tan difícil manejar. Apuntemos algunos consejos básicos. Aprovecha el sistema de búsqueda avanzada. Es más preciso y flexible. Combina los términos de búsqueda en estrategias de búsqueda, como te explicamos en otro vídeo. A veces conviene usar la búsqueda por frases entre comillas, para recuperar exactamente una secuencia de palabras concreta y no éstas por separado y en cualquier orden. Controla si los resultados son demasiados o pocos y modifica la búsqueda para reducir o ampliar. Refina los resultados, limitando por fechas, idiomas, tipos de publicación, materias, etc. Fíjate bien en los enlaces a los textos completos digitales para acceder a ellos. Descarga los contenidos que selecciones usando un gestor bibliográfico, como Zotero o Mendeley. Ten en cuenta que usar bases de datos no es una ciencia exacta. Es un proceso de indagación que lleva su tiempo, pero al final compensa por lo que descubrimos y aprendemos. En todo caso, si tienes dudas o necesitas ayuda, consulta con la biblioteca. Gracias por ver el video.